Esta persona que es buena, tiene en su cabeza esto, yo le propongo la oferta, pero como no hablo de un dafo, las debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades que tiene cada cosa, se queda aquí. Se queda aquí. La negociación se acaba aquí. Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Detecto las debilidades que tengo en cualquier cosa que se pueda hacer, personal, cuando tengo que tomar una decisión, cuando tengo una pareja, que me quiero comprar una casa, cuáles son las debilidades que existen, cuáles son las amenazas que he detectado, mis fortalezas y mis oportunidades. La historia está, que esto pase aquí, trabajar esto para que se conviertan en fortalezas y oportunidades y trabajar esto para que esto suba. Cuando esto sube, volvemos a empezar, porque otras debilidades, otras amenazas y no sé qué. Pero si tú haces este trabajo, te das cuenta que hay fortalezas y oportunidades ocultas en las debilidades y amenazas que tienes.